La otra es muy poca y se hace mucha profundidad Es ínfimo a la distancia Donde cae la playita y se hace hondo al toque Más de acá no me pienso meter No soy como aquel loquito Lo que pasa es que mientras más para allá voy más frío está Vamos a ver la gente de la playa Especialmente en la rueda de Puerto Rico Vamos a ver la gente de la playa Allá hay un loco nadando, a ver si se lleva la presión. ¡Suscríbete al canal!